¡Hola, chicas, chicos! ¡Buenos días! Bueno, he estado un poquito cansadita después del directo que hicimos el otro día, porque fueron siete horas. Ayer pensaba dar clases. Hoy sí se van a dar clases con el tema del aloe, la canela, y no... Hola, buenos días, buenas tardes. Aquí ya son tardes, son las 17 y 45. Hoy estén pendientes porque va a haber clases brujeriles, pero muy largas, muy largas. ¿Vale? Porque quiero, como estamos en fase creciente, hay un montón de trabajos que se pueden hacer, ¿vale? Sí. Y ahora vamos a hacer un interactivo, así. Hoy me cambiaron todo. En la pantalla, ¡uh! ¡Qué bien se ve! Y estén atentas que dicen algunas bocaburras que yo no leo en los correos. Y estoy desde las siete de la mañana, ¿ok? A ver, aquí tenemos... ¿Se ve bien, Don Manu? Sí, bien. A ver, el cuarzo blanco, el lapislazo y la pirita. Bien. Vamos a ver. No sé si probar dinero y amor y todo. Bueno, un poquito de todo. Salud, dinero y amor. Vamos a ver, ¿quién eligió el cuarzo blanco? Vamos a ver. Y no estén haciendo preguntas. Eligan una piedra y veanlo. Aquí alguien va a transigir, a dar el paso. La transigencia es dar el paso. Mira qué bien. Seguimos. Qué bonito. El cuarzo blanco. En salud, dinero y amor. Van a transigir alguien o algo o algo se va a dar. ¿Vale? Ahora cogemos los arcanos más grandes. Son setenta y ocho cartas. Vamos a ver. Aquí tenemos el ocho de espada que de sentirse atrapado, restringido, restringida, acorralado por las malas etapas. A ver, hay una paralización por el miedo, terror, ansiedad. Sentirse presionado o presionada. Vamos a ver si pasamos un poquito de eso. ¿No? A ver lo que me dicen los arcanos mayores. Hay que estar bien fuertes. No sé si se verán bien las cartas. Mira, con la paciencia, un poquito de paciencia, ¿vale? Viene el carro. El carro es el destino que está para esta persona. Ya sea, en salud, dinero y amor. El amor está bien. Aunque estemos un poco reprimidos ahora o esté reprimida la persona, va a volver, sí. Y en salud, todo va a salir favorablemente. En dinero, también un poco mal, porque hay restricciones, pero va a salir evolucionando poco a poco, con paciencia. O sea, la paciencia es la madre de la ciencia. A mí no me gusta, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida. Ya me han puesto esto aquí y es buenísimo. Para mis cartas y para todo. Este es el cuarzo blanco, ¿vale? Ahora, vamos a ver el lápizlazo. ¿Quién eligió el lápizlazo? Tiene que centrarse en el lápizlazo, ¿vale? Lo que leyeron el lápizlazo, a ver, tienen unas posibilidades increíbles. Porque sale el número 2 del 8. ¡Guau! ¡Qué bonito! Posibilidades increíbles. Sí, sí. Posibilidades increíbles. Cuando yo digo increíbles, es porque son increíbles. A ver. Esta es la... Vamos a ver. Lápizlazo va bien. Hombre, la otra tampoco está mal, pero hay que decir la verdad. Está de enhorabuena el lápizlazo. Este bien en salud, dinero, amor, la rueda de la buena suerte, el destino. El destino está acoplado en el amor, dinero, todo. Hay buena suerte, el destino de una persona. No existe la casualidad. El karma, armas gemelas, momentos decisivos. Ciclos de vida, destino, fortuna, azar. ¡Wow! ¡Qué bien! Habla de dinero también. Hay que tener eso muy en cuenta. Después, aquí, vamos a hacer... Porque tengo un montón de mazos de cartas, pero si lo pongo todo en la mesa, entonces no me cabe. Mira, vuelve a salir el carro. Bien, 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 bien. Esto, el lápizlazo es una buena elección. Me dijo la pirita. Mira, y aquí el lápizlazo habla mucho de dinero, trabajo y sobre todo de amor. Quien haya elegido el lápizlazo habla de amor también. Hombre, que demora a lo mejor un poquito. Bueno, quizás, pero no. Y en salud, bien, bien. Bueno, todo esto no tiene por qué equivaler porque es una tirada interactiva de todo, ¿no? Y no puede, si no te, si no te, si no te suena, pues bueno, que vamos a hacer. Es como los horóscopos. Yo no he hecho horóscopos porque hoy cambian y mañana se mueren. Sí. Si no te suena, pues bueno, con mala suerte. Bueno, ya hemos tirado el lápizlazo y el cuarzo blanco. Ahora la pirita que don Manuel se pide. La pirita. La pirita. No sabe nada. La pirita. Atentos a la pirita. Que puede sonar, que no puede sonar. Bueno, yo soy así. La pirita marca la armonía en salud, dinero y amor. ¿Vale? Armonía. Oh, pero mira, tenía que tirarla porque venía una de esas. Hay que tener paciencia. La paciencia. La que yo no soporto porque yo no soporto la paciencia. Bueno, don Manuel tiene que tener paciencia, que es la madre de la ciencia. Tengo que tener paciencia. Tengo que tener paciencia. A ver, seguimos con la pirita. A ver Tienes que tener menos ansiedad Quitarte tus miedos Tu terror, tu negatividad Estrés, carga ¿Sabes? Todos los puntos de ruptura Malos te los tienes que Que quitar Porque vas a tener una vida De angustia, mental, culpa Arrepentimiento No, no centrarse nunca en el pasado ¿Vale? Es que esto nos pasa A mucha gente El estrés, la ansiedad Todo Problemas de dinero también Pero con armonía y paciencia ¿Quién nos resuelve esto? Pues si no, se lo resuelvo yo A ver Paciencia, dos manos A ver, vamos Pero a pesar de todo Hay una transformación La muerte es una transformación Una transformación Preciosa Preciosa Porque es Pasar de un estado malo A otro bueno Siempre la muerte No es mala La muerte Mira, ¿por qué? Porque viene junto A la rueda de la fortuna Esto no puede ser malo Tiene que ser bueno Siempre la muerte Es buena La... Hay gente que dice No, la muerte es malísima No, mentira Hay una transformación Con un destino Que ya lo tenemos trazado Para bien ¿Será para bien? Sí, mira La cárcel No me resistí Sí, para bien Esto es como un milagro ¿Sabes? Sí Lapidita está bien Dos manos Eh... Pues bueno Si te suena Porque yo Me han pedido Que haga los horóscopos Y no Me niego Me niego ¿Por qué no? ¿Por qué no me gusta? Y por favor Repito No tengo Pai Pai No tengo Perdona Pai Pai Si tengo No tengo Tiktok Tiktok Ni ti mierda Ni tengo Fervuri Ni ninguna red social Eso es lo único Que quería decir ¿Ok? Lo único Hoy vamos a tener clases Que voy a hacer Unas cosas en directo Por supuesto Eh... Nadie los va a ganar En ese sentido Bueno Ustedes ya saben Eligieron las piedritas Vamos a sacar Una cartita Para Claro La norma A ver las cartas Que le salen Para finalizar Ya Me encanta Uy Para Para la El cuarzo blanco Aquí hay una notificación Mensaje Comunicación Bien Ay que bonito Para el lapislazo El hogar El hogar El hogar Un hogar Un esposo Que regresa Un novio Que regresa Muy buenas cartas Es una carta Muy positiva El hogar Y la pirita Los lirios Wow Más positiva Imposible ¿Vale? Espero Que si te retumba Pues bien Que no Pues bueno Pues Pues nada ¿Qué vamos a hacer? Yo por eso No aborózco Porque hoy te dicen Que están bien Y mañana Que te están hundiendo No No que no creas Creo en la astrología Pero la astrología La astrología Es otro punto Diferente ¿Vale? Pues chicas Nos vemos esta noche Seguiré haciendo Tiradas interactivas A ver Que es lo que sale De salud Dinero Amor Porque yo sé Que ahora Está todo Todo el mundo Jodido Con el dinero Sí Y no solo Con el dinero Las desgracias Que han habido Todo Porque si vamos Viendo Que países Que se hunden Se hunden Se hunden Sí Yo estoy Visualizando Muchas cosas Pero no Quiero decir Sino esta noche ¿Sabes? En Murcia Hoy Ha llovido Una barbaridad Un saludo A los murcianos Que están Cayendo Una cantidad De agua Exagerada ¿Vale? Y me despido Hasta más Lueguito ¿Vale? Los quiero Y las quiero Con locura Y bueno Y a seguir adelante Esta noche Nos vemos En las clases Brujeriles Con Cosas nuevas Como a veces Póximas Como hacer Cositas Guau Don Santi Voy Voy Las quiero A todas Y a todos A mí me apeteció Vestirme de azul Me gusta el azul Sí ¿Quieres que me enseñen Que le guste de azul? No, no Ah Que ya terminamos La tirada Interactiva Venga chicos Hasta más luego Víctor